¿Qué es la mesa de trabajo? La verdad que una alegría enorme, ahí vemos alta o la barría, estoy dando la espalda a la cámara, también me dicen, pero por eso es que yo les comentaba justamente que mi girar era en torno a eso, al observar al otro, que no es una espalda sino lo contrario, es mirar al otro, mirar al otro desde el otro lado, desde su singularidad, desde su pluralidad. Eso estamos muy acostumbrados los docentes, ¿verdad? Cuando trabajamos en esas aulas que tenemos la gran diversidad de voces. Bueno, una alegría, vuelvo a reiterar que veo algunas sedes como, repito, la barría, algunas tienen carteles, otras que no puedo identificar de qué lugar son, que las veo muy concurridas. Así que creo que en esta mañana, siendo las nueve y media de la mañana, merecemos un auto aplauso todos, que los invito a que nos aplaudamos todos en todas las sedes, viva. Un aplauso general a que estemos todos reunidos en torno a la recuperación del patrimonio histórico educativo. Que tengamos conciencia de que recuperando el patrimonio histórico educativo estamos trabajando en pos del futuro. Y que no es un trabajo inútil y es un tiempo inútil, al contrario, es una cosecha que vamos a tener pronto. Así que, despacio, tranquilos, con metas cortas, empezar a trabajar. Les damos nuevamente la bienvenida al encuentro, un encuentro más, el número 12 de estos encuentros que estamos haciendo en forma ininterrumpida. Hoy, el subtítulo, la bajada de esta jornada son los museos, los museos en las escuelas, los museos históricos de educación. Como ese activo cultural y ese bien cultural que todos tenemos que proteger y conservar. Desde ya, las autoridades del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología están presentes por medio de la Biblioteca Nacional de Maestros. El Secretario de Gestión Educativa, Oscar Sciglioni, deja un caluroso saludo que por un motivo de agenda no pudo estar. Pero nos tiene presente en estas actividades. Y vamos a hacer una alteración en la programación. La programación vamos a comenzarla, como había dicho anteriormente, y vuelvo a reiterar algunas cosas porque van ingresando nuevas personas a las sedes. Vamos a hacer la mesa de trabajo, que le vamos a dar una hora de duración, una hora, una carga de una hora reloj de duración a esta exposición. Después de esta exposición hacemos un paneo de preguntas, así que les pido a las sedes que estén atentas y que se acerquen al referente de cada una de las sedes si tiene interés de hacer alguna pregunta. A lo largo de la exposición quizás se presenta alguna inquietud. Después de esa intervención de preguntas, hacemos una pausa de 10 minutos y retomamos la actividad. Bueno, le doy paso a Guadalupe decirles que acá en la sede de Ciudad Autónoma de Buenos Aires nos acompañan también representantes del Sistema Educativo Argentino, bibliotecarios, estudiantes de bibliotecología, directores de centros de documentación. Y también el equipo de trabajo de la Biblioteca Nacional de Maestros que siempre está presente. Vamos a pasarle ahora a Guadalupe, que todos la conocen, para que haga la presentación formal de nuestros dos especialistas, que es un placer tenerlos en esta mesa. Le agradezco a Luz, a Luz Coronel, que también está presente acá y está filmando, para que después se pueda subir esto en la página web de la biblioteca, en el canal de YouTube, y se puedan replicar en cualquier capacitación. Le agradezco también la presencia a Mariana Salinovic desde el Centro de Documentación. Así que, bueno, vamos a dar comienzo y es una mañana de trabajo. Espero que surjan muchas cosas buenas de esta mañana. Empezamos.